La Zona Cero 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 ¿Cómo se podían dar esos dos factores tan diferentes? Bueno, pues porque yo creo que Jesús lo insinuó, pero no ha llegado a decirlo del todo, pero lo íbamos a decir de una manera o tratado temprano. Este tipo era totalmente diferente a la gente de su tiempo. O sea, si tuviéramos que elegir, a veces lo hemos comentado en broma como divertimiento intelectual, personas que están fuera de su tiempo hasta el extremo de parecer que han cogido una máquina del tiempo, Enrique Villena es uno. Es un tipo totalmente distinto a sus contemporáneos, con una mente increíblemente abierta y que ninguna de sus aficiones y gustos coincidía demasiado con sus contemporáneos. De hecho, Jesús ha dicho que él nació para ser un hombre de armas y letras al estilo de Jorge Manrique, Jorge Manrique fue las dos cosas, Enrique Villena solamente fue una de las dos. Él odiaba las armas y la milicia, lo cual era insoportable para la vida de un noble de la época, salvo que fuera religioso. Cosa que tampoco era, y por cierto, aun siendo religioso, en algunos casos tampoco, porque se dedicaban también a Darman Porros. Eso en él, que fue promovido, aunque se trataba al fin y al cabo de un puesto muy vinculado a la iglesia, a Marqués, ni más ni menos que al marquesado, de una de las principales órdenes militares de España, como la orden de Calatrava, que era la más poderosa del reino, pues no dejaba de ser una cierta contradicción. Entonces, de esas contradicciones y de su estudio por cosas, que no es que fuera necesariamente una persona que se encargaba de estudiar lo oculto, sino como bebía paletos y de analfabetos y de que no tenía ni idea de nada, cualquiera que supiera leer ya era en principio sospechoso de algo. Y si además de saber leer, hacía lo que hacía, como ahora veremos, Enrique Villena, pues bueno, era sospechosa de miles y miles de cosas. Y de ahí empezaron a forjarse las leyendas y las tradiciones, que luego continuaron en los siglos venideros, de que en realidad Enrique Villena era no solamente un ningromante, sino alguien que había incluso llegado a pactar con el diablo. Y que fue instruido en esas artes negras, de ir a gromante, por el mismo diablo. Pero una versión, vamos a decir, una versión tipo malo de película James Bond, así te imagináis, esas cuevas en las que viven siempre los malos James Bond, pues igual, tiene una especie de cueva oculta en las redes de Salamanca, donde él, con todos la cohorte de siervos que tenía, se había dedicado a estudiar las artes del maligno, ni más o menos que enseñado por el propio diablo. Fíjate, eso dicho en el siglo XV era peligroso. Ni qué decir, era falsa esta leyenda. La verdad es que no caía muy bien. Por eso se tejen las leyendas alrededor de personajes, o bien que son incómodos, o bien que no son aceptados socialmente, como era el caso de Enrique de Villena. Porque Enrique de Villena tenía muchas virtudes, pero también tenía otros defectos. Es decir, bueno, se sabe que fue un cornudo consentido, ¿no? Y de hecho se casa con una mujer, con María de Albornoz. Poderosa familia de Albornoz. Exactamente, pero el rey se prenda de ella, y entonces, bueno, pues de alguna forma le dice que está para mí, tú quédate con el gran maestro de Calatrava. Él, consciente, y empieza a correr la leyenda, también consentida por él, de que es impotente. Entonces, qué tragaderas tenía este personaje para, primero, ser un cornudo consentido, y luego ir diciendo por ahí que era impotente cuando no lo era. Porque, por ejemplo, se sabe, y se conocen algunos escarceos con damas de la nobleza, y, por ejemplo, se sabe que hija de él fue Isabel de Villena. O sea, que de impotente nada. Pero bueno, él quería vivir tranquilo, él no quería guerrear, le horrorizaba los conflictos bélicos. Y las intrigas políticas, porque él se valió todo lo que pudo del maestrazgo de Calatrava, no hizo nada cuando se lo prácticamente usurparon. No, él quería que hagas otras cosas, que ahora vemos que era muy interesante. Y eso, pues, no le generó mucha fama. Entonces, bueno, se dedicó más a sus estudios, a sus libros, a escribir, a traducir, que en ese caso, pues hizo unas cosas bastante meritorias. También es verdad que vivió en un siglo y una época literaria también muy fructífera. Tuvo que rivalizar y competir con Jorge Manrique, con el Marqués de Santillana, con Juan de Mena, con Nebreja, con Fernando de Rojas, en fin. En ese sentido, la verdad que había unos cuantos escritores que estaban muy por encima de él en su talla literaria. Para colmo, físicamente, no era gran cosa. Era bastante feo. Era gordito, pequeño, feo, era un perdedor. Sí, la verdad, las pocas... Decía que impotente, joder, que tenía un futuro el chico. Las imágenes, bueno, las imágenes, los grabados que llegan de él. Sí, el muy guapo no era. No, el muy guapo no era. Lo que ocurre es que, como tengan razón esas teorías científicas sobre que determinados rasgos físicos revelan también algo sobre la sexualidad, y si esa prominencia nasal que tenía Enrique de Villena tiene algo que ver con su impotencia, pues no, no parece, ¿verdad? No, no parece, claro. De hecho, ya estamos demostrando que no fue impotente porque tuvo varias hijas, una de ellas reconocida, ¿no? Que era esta Isabel de Villena. Pero le pasa un poco como a Cyrano de Bergerac, también tenía una buena prominencia, y también, en fin, era bueno en otras libres, como era buen espadachín, buen literario, de hecho, que escribió buenas obras de anticipación. Y las primeras decidas ficción de la historia. Exactamente, algún día hablaremos, ¿no?, de él. Así que sí que en ese sentido se parece. Lo que pasa es que Cyrano de Bergerac tenía más carisma, estaba mucho más aceptado. Enrique de Villena era como un bicho raro. Siempre estaba ahí un perro verde, que estaba más metido, pues, en sus reboticas, haciendo sus experimentos alquímicos, con sus libros, traduciendo. Hay que reconocer, por ejemplo, que a él se deben obras, que, bueno, ya son verdaderos clásicos, como el arte de trobar, por ejemplo, los doce trabajos de Hércules, el arte cisoria, que es el primer tratado gastronómico. Gastronómico, es verdad. Didáctico, ¿no?, en ese sentido. Bueno, decía a sus coetáneos, ¿cómo comer con el tenedor y con el cuchillo? Directamente, vamos, en la Edad Media, que todavía estamos en el final de la Edad Media, donde no era muy habitual este tipo de cosas. Con lo cual, fíjate, si no le miraban raro. Fíjate, este come con cuchillo y tenedor. Cuando lo normal era comer con los manos... De una punta, que era una especie de gancho para que pinchaba, así. Entonces, ya era raro, sí. Era raro. Por eso digo que con estos antecedentes, el hecho es que él sí que se dedica a ciertas, bueno, pues, a ciertas actividades, como, por ejemplo, hacer un libro y un tratado de astrología. Que eso, pues, también le granjeó cierta fama, por un lado, pero también otra fama de nigromántico, por otra, ¿no? Hizo también el tratado del ahojamiento de la fascinología, es decir, distintos sistemas y métodos para eliminar el mal de ojo, por lo menos para cómo precaverse. Ese tipo de cosas, ya digo, que tuvo su parte buena, su parte mala, pero en las traducciones él destacó muchísimo. Por ejemplo, la Neida, que traduce de Virgilio, es la primera a lengua romántica, en ese sentido. Pues, mira, ahí dio... Una aportación, sí, sí, importantísima. Dio primero, el que da primero da dos veces, ¿no? O la Divina Comedia de Dante. Es verdad que ahora mismo reconocen que no eran muy buenas traducciones, pero en aquella época era lo mejorcillo que había, por entre otras cosas, porque mucha gente no sabía leer. Pero sí que sirvió para introducir la cultura en la corcilla. Fíjate de lo que estás hablando, estamos hablando de... En la época de Enrique Villena era analfabeto el 75% de la población de Castilla, no sabía leer de inscribir. Y entre las mujeres prácticamente el 100%, o sea, sabían leer de inscribir un 5%, muy escaso. Entonces, en esa época ya no se trataba solamente, no existía todavía la imprenta, es decir, él muere de fiebres en Madrid, además, en 1434, 20 años antes de que tuvo Gutenberg e inventa la imprenta, con lo cual era todavía el sistema clásico de copia, no había otra forma de poder editar una obra literaria. Entonces, imaginaros lo que significaba no solamente el ser un literario o un literato de tu época, sino además encima el ser traductor, o sea, el ser capaz, encima, de trabajar con obras de varios idiomas. Bueno, la verdad es que era un caso de erudición en aquel tiempo enorme. Él se preocupó en los tratados en aquel entonces, hay que tener en cuenta que la alquimia formaba parte de la preciencia de la época, no existe una ciencia en el sentido actual, la protociencia que existía en el siglo XV estaba muy mezclada con todos los tipos de conocimientos que se basaban de alguna manera en la experimentación. Entonces, la alquimia se creía profundamente que consistía en eso. Él escribió el tratado de alquimia que hizo Jesús, Ángel Raciel, se perdió porque fue destruido en la hoguera. Él tuvo muy mala suerte porque el prelado López Barrientos, que era uno de los que trabajaba, porque trabajaba directamente las órdenes del rey Juan II de Castilla, ordenó quemar después de su muerte una gran parte de sus obras, entre otras, todas las que eran sospechosas de temas ocultos. Y esas incluían también, no solo la parte de astrología, sino también algunas de temas que se consideraban peligrosos para la sociedad que se había leído, sobre todo para la religión católica. También hizo libros de medicina, que esto es importante, por eso se crea ciencia pura. O sea, ciencia pura en la época en lo que se sabía. De hecho, él hizo un libro sobre la peste y un tratado de la alquimia. La alquimia, en la forma en la que la trató en su obra, básicamente lo que hace es una especie como de compendio del conocimiento, una especie de estado del arte, de que era lo que se sabía en la época que él recibe los estudios. Hay que tener en cuenta que España todavía tenía... España seguía siendo en el siglo XV, al comenzar el siglo XV, uno de los centros mundiales de la alquimia. Es una de las realidades. Con lo cual, de alguna forma, él tuvo que estar en contacto con las personas que se encontraban en el nivel más alto del conocimiento del arte, que era la forma de llamarlo. Y lo que pasa es que, de alguna forma, también se aprecia un poco que él no pudo encontrar, porque era muy difícil en su época, no fue capaz de crear una escuela, porque no había forma de crear una escuela. Ahora, él, a lo que nunca estuvo vinculado, y es curioso, es a la universidad. La universidad estaba muy controlada por la iglesia, y él se mantuvo siempre un poco al margen, que fue otra de las causas de su gran desgracia, porque le faltó también el apoyo de lo que eran los estamentos que controlaban el conocimiento de la época. Y eso le mantuvo siempre en un punto marginal del que no pudo salir, ni a pesar del poder de su familia, que por otro lado tenía marginado, por ser como era. Y con lo cual, entre unas cosas y otras, la verdad es que nunca consiguió consolidar una situación de predominio intelectual dentro de la España de la época. Y, entre otras cosas, a lo que se dedicó también fue la búsqueda de la inmortalidad. Sí, exactamente. Ahí es donde surge toda esa leyenda negra de Enrique de Villena, en dos cosas. Una, la acaba de comentar Carlos, que es justo cuando muere, pues, el obispo López Barrientos, que era el confesor de Juan II de Castilla, que no le tragaba, así no era como el profesor que fue Enrique III de Castilla, donde, bueno, sí tuvo buenas migas con Enrique Villena, pero Juan II de Castilla, desde luego no, siempre vio con malos ojos las actividades, o más bien las no actividades a las que se dedicaba Enrique de Villena, y justo cuando muere, hacen un barrido de toda su biblioteca, hasta cien obras dicen que se queman, en todo aquello que ellos consideran que forma parte de la nigromancia, ¿no? Entonces, ni que decir, tiene que cualquier cosa que les parecía raro, ya era nigromante. O sea, no quiere decir que fueran tratados de alquimia, ni de magia negra, ni de tratados o pactos con el diablo. Que va, lo quemaron todo. Pero sí surgió esa leyenda de que realmente tenía una biblioteca muy poderosa, con grimorios, para hacer este tipo de pactos con el diablo. Y el hecho es que empezó a correr una leyenda, siempre después de muerto, ¿no? Una leyenda que ha sido transmitida por distintos autores, entre ellos, por ejemplo, por Rosso de Luna, que un día, hace ya tiempo que le dedicamos un monográfico. Y, bueno, lo que cuenta, en resumidas cuentas, es ese... Eso que tú comentabas, Bruno, ese interés, esa pasión por la inmortalidad. La leyenda, lo que te dice es que el marqués de Villena, bueno, pues era un hombre muy dado a la cábala, a la necromancia, a la alquimia, como acabamos de decir. Y tanta sabiduría le proporcionó un sistema de volver otra vez a la tierra una vez muerto. Entonces, hace un pacto con su criado, un criado negro, y le dice que una vez que muera, y estamos hablando de una leyenda que ocurriría en Toledo, que una vez que él muera, que coja todos sus huesos, que coja todas sus pertenencias, un poco, y las macere, como que haga una especie de... Lo triture, en una gran redoma, una pasta, informe, donde él estaría ahí, de alguna manera, ¿no? Una especie de proceso alquímico. Tiene que mezclar todo, carnes, huesos, tripas, y él se tiene que colocar, este criado suyo, se tiene que colocar un sombrero, porque desde el momento que él muera, Enrique de Villena, él va a tener su apariencia, de tal forma que para todo el mundo, la sensación es que nunca ha muerto, pero él va a representarle. Si se quitara alguna vez el sombrero, todo el proceso este se vendría abajo. Bueno, pues efectivamente, durante un tiempo, durante unos meses, así está, todo el mundo piensa que Enrique de Villena no ha muerto, hasta que, en uno de los paseos que está dando su criado, pues ve que está pasando el viático, era obligatorio por entonces quitarse el sombrero, él no se lo quita por esa prohibición que le había hecho su maestro, pero, airados, la gente que está pasando por allí, se lo arrebatan a la fuerza. Efectivamente, cuando le quitan ese sombrero, que es un sombrero mágico, aparece la auténtica figura del criado, un criado negro, y ven que no es Enrique de Villena. Se dan cuenta de que hay toda una especie de pacto con el diablo, van a su casa y encuentran la redoma, con esa masa, informe, que ven claramente que forma parte de algún tipo de mecanismo diabólico. Por lo tanto, destruyen la redoma, y ahí es cuando dicen que se encuentra como una especie de homúnculo, una especie de feto que le quedaba solo un mes, para convertirse en lo que sería el niño, el nuevo niño, el nuevo Enrique de Villena. Estas leyendas toledanas, no dirás que dan por una serie de televisión impresionante, de terror. No, no, por eso digo que es curioso, porque evidentemente es falsa esta leyenda, pero para que veas la fama que llegó a tener para que se comentara este tipo de cosas, que llegó a tener los conocimientos suficientes para poder volver otra vez a la Tierra, y la mala suerte para que fuera destruido ese feto cuando solo tenía esos ocho meses de gestación. Y también se ha hablado, en este caso, como en tantos personajes de esa época, entre sus posesiones, esas famosas cabezas parlantes, de las que habéis hablado en más de una ocasión, bueno, este tipo de individuos se parecen muy prestos, ¿no?, a estas circunstancias y a estas ambiciones. Sí, porque son más que ambiciones, en principio querían, como todas las personas de la Edad Media que trabajaban en el arte, es decir, en la alquimia, todos querían conocer el secreto oculto de la naturaleza, cosas de la naturaleza, o sea, en el fondo, se trata de una investigación protocientífica, en el fondo lo que están haciendo es intentar aplicar sus conocimientos para controlar la naturaleza, el destino y la vida, o sea, pues muy bien, es lo normal. Lo que ocurre es que ten en cuenta que ellos vivían en una sociedad donde todo eso era terriblemente raro, donde era anómalo y extraño, y por lo tanto, lo que conseguías normalmente era generar rechazo, porque generabas miedo, porque la gente no lo entendía, o sea, imaginaros al señor de Villena en su torre, en Madrid o en Salamanca, trabajando todo lleno de potingues, de alambiques, de extrañas tuberías, utilizando materiales que la gente no conocía, y todo eso rodeado de libros, de extraños grimorios, pues claro, daban miedo a la gente, no les entendían, no sabían qué hacían ni por qué, y encima además eran gente poderosa, con lo cual el miedo se acrecentaba, y si encima eran tan feos como el pobre de Villena, pues eran mejores para generar una leyenda. Pensaban que esa era la prueba indiscutible que tenía un pacto con el diablo, no era tan feo. Era muy difícil, era muy difícil intentar sacar algo positivo de ellos, salvo en la gente que estaba a su nivel, los que se movían en el círculo suyo, suyo intelectual, que eran los únicos que podían, por otra parte, en aquel tiempo tener capacidad para poder apreciar. De todas maneras, eran gente también bastante celosa de lo que hacían, y como hemos contado el caso de Enrique Villena, al no estar tampoco, no solamente dentro de los grupos de poder político, sino tampoco tener influencia ni en la universidad, ni en los entornos eclesiásticos que dominaban la universidad, pues bueno, pues desgraciadamente se quedó bastante aislado, y fue siempre un especial ovo solitario dedicado a estas cosas, lo cual no quiere decir que no hubiera gente en Castilla en la época que supiera valorar lo que hizo. La verdad es que se trata de un personaje extraordinario al que hemos descubierto a lo largo de este monográfico. Me gustaría acabar con, mira, para que veas que todo es, que hay cosas buenas sobre él, es un poema que le dejó escrito Juan de Mena, El laberinto de fortuna, que dice, joder, simplemente, también en el siglo XV, aquel claro padre, aquel dulce fuente, aquel que en el casta lo monte resuena, es don Enrique, señor de Villena, honra de España y del siglo presente. Luego sí había gente que sabía apreciarle. Desde luego, y aquí nosotros, muchos siglos después, hemos traído a este personaje porque nos ha llamado no solo la atención, sino que creemos que era hora de rendirle un homenaje, que esa cara B, que esa leyenda, pues se construyó y se edificó después de que falleciera en Madrid en 1434, porque no fue una persona querida. Y aquí, los malditos, pues son bien apreciados. Nos gustan los heterodosos y la verdad es que este hombre tuvo incluso mala suerte después de muerto porque su sepulcro desapareció. Le cierran en San Francisco el Grande y al final, por esos avatares del destino, su cuerpo no aparece, así como gran parte de su obra que fue demolida y fue quemada por López de Barrientos. que la mala suerte le persiguió incluso después de muerto. Pero qué triste este mundo y esta historia pasada en donde nos encontramos tantos personajes, tantos libros quemados, tanta cultura destruida, lo que sería seguramente nuestro tiempo estaría muchísimo más avanzado de no haber sido por estas desgracias tan terribles de nuestro pasado. Enrique de Villena, protagonista de este monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales. Muy bien, pues me voy con el homúnculo porque ya tiene ocho mesitos. Sí, claro, pero no era Marqués el personaje que vamos a hablar ahora. Que fue maestro de Calatrava, Enrique de Villena, no Marqués, pero considerado Marqués por todos. Tenemos que situarnos en la casa de Trastámara para hablar sobre él, finales del siglo XIV, comienzos del XV, un momento histórico, bueno, como tantos otros importantísimos, pero es alguien que ya no nace en el anonimato. No, 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 por supuesto. Y eso que tenía todas las, bueno, como todos los requisitos para convertirse en un gran hombre en todos los sentidos, ¿no? Tanto en el campo de las letras como así lo habidas y por haber. Es decir, supo muchísimo de matemáticas, de filosofía, de astrología, de alquimia, y por eso le traemos a la zona cero, porque hizo esos coqueteos, esos contubernios, se podría decir, con las ciencias ocultas y eso es a lo que la postre le sirvió para crear una leyenda negra. Esa leyenda es la otra faceta de su vida porque casi podemos dibujar dos biografías. Sí, no, no, completo y perfectamente porque además hay que tener en cuenta bueno, lo que habéis de decir al principio, es decir, Enrique Villena nace en la casa reinal de Castilla, aunque por parte de Madre en Argonés como todos los, como... Tiempo de monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales. Jesús, Carlos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a presentar hoy a un personaje que todo el mundo cree que es Marqués pero que no fue Marqués, Enrique de Villena. Claro, tampoco se llamaba Enrique ni era de Villena, solo le faltaba decir eso, pero efectivamente no era Marqués. Eso es algo que ha quedado más como parte, bueno, como lo honorífico, ¿no? En realidad. Bueno, es como Marqués de Villena, tiene toda su explicación. Es lo que iba a decir, digo, si ha habido Marqués de Villena. Toda la subrama de los Trastámara. Pero el hecho de nacer en la familia más poderosa en aquel momento del reino era algo fundamental por dos razones. La primera, porque estamos hablando de los alboles del Renacimiento, como luego veremos dentro de la vida pública oficial, por ejemplo, de lado A de Enrique Villena, fue un traductor, por ejemplo, a las obras de Dante. Es una persona increíblemente culta y muy vinculada al renacimiento italiano de comienzos del 480. Por otro lado, dentro de la parte de la serie B de Villena, se le acusó de tener tratos con el diablo y de ser su alumno, ni más ni menos que una cueva en las próximas. Fue como en el campo de las armas, que no lo fue. Pero ya era nieto bastardo de Enrique II, lo cual eso ya le hizo colocarse en buenos lugares, ¿no? El rey Enrique II de Castella. Y a pesar de que, bueno, su padre murió relativamente joven, él fue educado por su abuelo, pero sí le sirvió para tener los contactos importantes en la corte, para acodearse con todo el mundo importante y famoso de aquel momento, para aprender todo lo que había que aprender en aquella época. Estamos hablando de uno de los personajes más listos y más inteligentes, por decirlo así. Porque el listo no lo fue tanto por algunas cosas que vamos a comentar, pero bueno, era una persona muy inteligente y que coqueteó prácticamente con todas las cien.